Música Toda la semana se realiza un encuentro, nosotros tenemos bajo nuestro cuidado muchos niños y niñas que muchas veces por las edades y porque hay varones y hay mujeres son separados en diferentes hogares entonces un día a la semana se lo dedica a hacer diferentes actividades en donde los hermanos están juntos comparten un día, por ejemplo en el caso de hoy en esta granja y bueno, porque la finalidad es mantener esos lazos familiares así que bueno, suelen ser así días como hoy con mucha alegría, con muchas ganas de estar juntos de los chicos y se hacen este tipo de actividades para fomentar esto Felicitar al equipo del Ministerio de Salud Social por lo que están haciendo por estos niños por lo que vienen haciendo y trabajando por estos niños que necesitan este tipo de contención y necesitan también el cuidado de ellos la verdad que en esto a uno lo emociona mucho, pero lo emociona mucho en el agradecimiento Nos ocupamos especialmente de que todos estos chicos puedan tener una infancia con alegría que podamos cuidar los derechos son todas situaciones muy complejas atrás de cada historia de estos chicos hay intervención que la justicia por distintas cuestiones nos pide al Estado que cuidemos a estos niños y trabajamos mucho para que estén el menor tiempo posible en los institutos con nosotros y que puedan volver la manera más rápida a estar de nuevo con su familia o con su familia ampliada ¡Suscríbete al canal!